Primero, presentación. Hoy, Fernando Sánchez, licenciado en Ciencias Políticas. Se desempeñó como diputado nacional desde el año 2007 al 2009 y entre el 2013 y el 2017. Fue candidato a Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Precandidato a Diputado de la Nación por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos, presentación. Está siempre igual, Fernando Sánchez. Sí, pasa el tiempo y está igual de joven. Bueno, tiene 34 años, se entiende, pero bueno. No, ahí estamos. 25. ¿Cómo le va diputado? No, perdón. ¿Cómo le va licenciado? Todavía no es diputado. Exdiputado, Álvaro. Exactamente. Fernando, primera pregunta. Ahí está el dato cronológico de que asumiste como diputado en el 2007, pero si no me equivoco, llegaste antes a trabajar acá con Elisa Carrió. Incluso algunos años antes, me parece, ¿no? Y esta es mi casa, Pato. Exacto. Esto es como, la verdad que me formé acá. Vos me conocés hace un montón de años. Me formé acá, hice la carrera completa. Sí. Pasé por todas las tareas que se te ocurran. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ser un mal diputado es fácil, ser buen diputado es bien difícil. Escribir una ley es difícil, tiene que ser muy precisa y para eso hay que saber, hay que conocer. Y bueno, acá algo hemos aprendido. Y nada, las dos oportunidades que tuve de representar en el Congreso, en una banca, en la Cámara de Diputados, también me dio cierta experiencia. Y ahora estamos en carrera de vuelta para ver si volvemos. Ahí estamos. Bueno, y un dato que no contabilizamos en el currículum fue, creo que el único hombre que habilitó Elisa Carrió, que era como muy remisa a que la gente de la coalición cívica participara de cargos ejecutivos. Ahí está. Fernando Sánchez trabajó muy cerca de Marcos Peña como Secretario de Fortalecimiento Institucional. Es un dato que nos estaban pidiendo, así que cumplimos. Ahora, Fernando, una pregunta al licenciado en Ciencias Políticas, o Ciencia Política, como quieras. Porque me pasa a mí, y les digo a mis compañeros que estoy como bastante escéptico. Cuando llegaste acá y antes de ser diputado la primera vez, ¿vos creías también que era más fácil esto de ordenar la Argentina, de que empezáramos a crecer, de que se terminara la desigualdad? Ah, que hubiese menos grieta. ¿Creía que era un poco menos complejo el camino, Fernando, o no? Depende del tiempo también, Pablo. Las épocas y los tiempos van cambiando. Hay momentos en que la Argentina se predispone más al diálogo, donde, por decirlo de alguna manera, no sé si me gusta tanto el término, pero las referencias políticas o las dirigencias políticas, y no solo políticas están más predispuestas a buscar consensos para una salida común de la Argentina. Y hay tiempos en los que esa separación se hace tan grande que se hace muy difícil. Yo creo que la Argentina tiene, no solo que es posible encontrar una salida viable de progreso, sino que además tenemos que hacerlo, porque la sensación que yo tengo es como que está trabado nuestro país. Es que tenemos las posibilidades, pero seguimos en el mismo lugar, avanzamos tres casilleros, retrocedemos dos, nos va bien cinco años, nos va mal tres años, entramos en una crisis. Digo, tenemos problemas, yo ahora vamos a decir la verdad, Pato, tengo 47 años, no 34, como me dijiste, hoy me regalaste unos años. Pero digo, yo cuando nací, ya la Argentina tenía algunos problemas serios, muy serios. Y a los 47 años están los mismos problemas con otros agravados. Con más pobres seguros. Entonces, no puede ser. Claro. Sí, pasaron muchas cosas. No puede ser. La Argentina tiene salida, pero hay que sentarse a buscar la salida. Y entonces es, ¿en qué estamos de acuerdo y en qué no? O en principio, ¿en qué creemos algunos? Y le tenemos que preguntar a nuestros adversarios si creen en lo mismo o si creen en cosas muy diferentes. Yo creo en el trabajo, yo creo en la educación, y en el esfuerzo y en el mérito. Sé que el presidente dijo que el mérito no era tan importante. Yo creo que las oportunidades son tan importantes como el mérito. Creo que de eso viene el mundo del trabajo. Creo que de ahí viene el progreso. De ahí viene el progreso. Creo en las libertades. Es decir, nosotros tenemos que gestionar, no importa si estás en el legislativo o en el ejecutivo, para garantizar libertad. Nuestro país es un país de libertad, no de restricción, de prohibición. Pero, Fernando, preguntarte también, ¿cómo estás? Amanda Alma, te saluda. Preguntarte en ese sentido, ¿cómo andás? La gran mayoría de los candidatos, o la gran mayoría de quienes vienen ejerciendo el poder en los últimos años, de la recuperación democrática, por lo menos hasta ahora, plantean que creen en el trabajo, que creen en la libertad. De hecho, bueno, se viene consolidando fuertemente la democracia de manera ininterrumpida. Es el periodo más largo que tenemos, democracia en la Argentina. Pero hay después interpretaciones diferentes de cómo llevarlas a cabo. Hay programas muy distintos. Y a veces parece como hasta contradictorios, ¿no? Porque la forma en que se dirimen las propuestas de los distintos proyectos políticos, aparecen muchas veces como contrapuestas. Y ahí es donde, bueno, como ciudadanos todos estamos ahí en la duda siempre de cómo encarar los votos, ¿no? ¿Cómo vas viendo eso? Porque cambió la generación también. Vos sos de una generación, compartimos, pero ahora la gran mayoría de los votantes son más jóvenes incluso que nosotros. Y es así. A ver, la primera parte de tu comentario coincide totalmente. Parece que en el enunciado decimos todo lo mismo, pero después votamos cosas diferentes o presentamos distintos proyectos de ley. Pero vayamos a lo básico. Sobre todo con la pandemia, lo básico se volvió fundamental. Se volvió importante. Si uno dice que le importa la educación, para mí la educación es calidad de la formación docente y los chicos en la escuela. Yo no creo que una escuela cerrada puede educar mucho. Si bien es cierto que en un momento, el principio de la pandemia, digo, y para mí es como terminante. Obviamente siempre hay espacio y debe haber espacio para el diálogo, pero es una vez que nosotros logramos tener cierto consenso y tranquilidad de que había lugares que podían ser seguros igual a pesar de la pandemia, los chicos tenían que volver a la escuela. Vos imaginate un nene o una nena de segundo grado tratando de aprender sin la maestra o el maestro al lado. Vos imaginate un pibe o una piba de primer año del colegio secundario con un año y medio fuera del aula, fuera del ámbito educativo. En tres años, con suerte, si ese chico o esa chica no abandona el secundario, que es bastante alta, la deserción escolar secundario, entra al mercado laboral. Y entras al mercado laboral, probablemente con un título que te lo dan forzado, porque no vas a poder tener las habilidades para poder seguir adelante con tu vida y tu trabajo. Entonces, hay que estar donde se tiene que estar. Mi vieja maestra, mi tía maestra, mi madrina maestra, toda frente al aula, toda frente al grado, es una vocación. Educación, de sacrificio, pero hay que estar. Pero justamente lo que estás planteando que se dirimió luego en la justicia a partir del decreto presidencial para restringir la circulación, no planteaba justamente cerrar las escuelas, sino la educación virtual. Ahí hubo una dicotomía rara también que se planteó en un sentido que después cuando lo vemos acá en el Congreso, todos acompañan los proyectos de trayectorias educativas, de mayor financiamiento para la ciencia y la tecnología. Y ahí en la práctica los vemos a todos acompañando los proyectos. Entonces, esa disociación, ¿cómo la analizaste que impacte en definitiva? Porque hay que legislar para la realidad, para cambiar la realidad en sentido positivo, pero también hay que legislar la realidad y hay que gobernar conociendo el pueblo al que uno le toca gobernar cuando te toca gobernar. Tiene razón mi compañera Paula Oliveto. Por supuesto que si no queda otra, la virtualidad es la respuesta. Pero cuando la virtualidad, primero, la virtualidad es una respuesta muy parcial, por esto mismo que vengo diciendo. Anda a enseñarle a un chico de primero o segundo grado virtualmente las habilidades para aprender a matemática, literatura, lengua, escribir, etcétera, etcétera. Y a socializar, además. Es un ámbito de socialización primaria. Pero la segunda es, no nos mintamos entre nosotros. La Argentina no solo que tiene una falsa brecha política gigante, porque la diferencia política existe y es parte de la democracia. Hay una distancia que es exacerbada a propósito. Existen brechas que son enormes, como por ejemplo la digital o la del acceso a Internet, acceso a plataformas, acceso a dispositivos digitales. Entonces, ¿de qué virtualidad me hablan? Si los chicos que más necesitan, necesitamos todos la educación, pero los chicos a los que más les va a hacer la diferencia estar adentro de la escuela, le dicen anda a aprender digitalmente. ¿Con qué? ¿Con qué datos? ¿Con qué velocidad de Internet? No, conozcamos el pueblo por el que gobernamos. Si no, se vuelven chantas. Te dicen la virtualidad existe. No, la virtualidad existió para unos poquitos. Para la gran mayoría la virtualidad no existió, por más de que los maestros hacían el esfuerzo, por más que lo que sea. No tenés Internet, no tenés conectividad, no tenés plataforma, no tenés dispositivo, no hubo educación y no hubo educación. Fernando, ¿cómo te va? Leonardo Freire te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te pregunto, la coalición cívica tiene una identidad propia que tiene algunas diferencias con la Unión Cívica Radical, un poco con el PRO un poco más profundas. ¿Cómo hacen para mantener la identidad? Digo, van nuevamente a una contienda electoral junto con estos socios. Pero, ¿cómo hacen para mantener esa identidad cuando empiezan a dar el debate parlamentario e incluso en posicionamientos políticos? Se vio que votaron diferentes algunas leyes en los últimos dos años, pero cuesta por ahí mantenerse, ¿no? Mirá, creo dos cosas. Una, la primera es, cuando fuimos oficialismo, nuestros bloques se mantenían recontraunidos, pero teníamos que pasar además la no deseada experiencia de volver a la oposición. Si uno me preguntaba a mí, me hubiese encantado de seguir siendo gobierno. Creo que hubiese sido bueno, pero el pueblo soberano y manda. Ahora, la experiencia de oposición también era un desafío para la unidad de cambiemos junto por el cambio, como se llama ahora. Y nos mantuvimos unidos. Y yo creo que es por dos cosas fundamentales. La primera es que la sociedad nos exige unidad. Nos exige unidad. La segunda es que nos exige y nos pide que sinteticemos el esquema político. O sea, tenemos derecho de tener los partidos que querramos, la diversidad que querramos, pero que le hagamos el favor de simplificar la política argentina. Y creo que es un acto de responsabilidad también. Pero la cosa más importante por la cual nos mantenemos unidos es porque queremos la misma Argentina. La misma. Si alguien del PRO, del AUCR o de la coalición cívica repasa el contenido de la Constitución, la queremos defender. Pero además, si alguien del AUCR, del PRO, o de la coalición cívica repasa su propia vida, decimos, queremos que la Argentina tenga ni más ni menos que lo que nosotros pudimos tener. Yo soy una persona de clase media, de toda la vida, familia de clase media, que pudo tener laburo, que pudo tener educación, que pudo darse algunos gustos. No somos gente de... Digo, yo personalmente es lo que quiero para mi país. Para mi país. Yo no quiero que los pobres sigan siendo pobres y no quiero que la Argentina se siga yendo para abajo. Quiero que nos vayamos todos un poquito para arriba. Coincido. Y entonces eso nos une, porque es la aspiración de la Argentina. Sí, pero digo, dos cosas. Vos mencionabas recién efectivamente el tema del problema de la virtualidad en la escuela, que es que los chicos no tienen los mínimos elementos tecnológicos como una computadora, ni siquiera un teléfono para acceder a esa virtualidad. Y vos también hablabas del tema de tu madre y tus tías docentes. El tema es que la verdad, hoy, lo más acuciante es que hay un nivel de pobreza del 50%, hay miseria, mucha gente que está muy mal. Y lo que yo te quiero preguntar es esto. Porque creo que hábilmente, hábilmente, la coalición cívica y Elisa Carrió, como no han tenido hasta aquí responsabilidades ejecutivas, digo, han corrido el foco en materia económica. Vos no tenés expresiones contundentes de Carrió en este sentido o en el otro de materia económica. En su momento, sí, estuvo Lobuolo como referente. Pero la verdad que ahora, lo primero es que la gente pueda comer y todo pasa por la economía. Por eso, no sé si como coalición cívica o a vos. Digo, ¿quién es o cuál es la economía que a vos más te cierra? Digo, porque la oposición critica, tal vez con razón, a Guzmán, critica a Kicillof. Del otro lado tenés Sturzenegger, Duhovne. Y en el medio, esto que vos decís, que se fueron multiplicando los pobres y que ninguna receta funciona. Pero la coalición cívica o Sánchez, ¿con qué uno lo puede asociar en materia económica? Mirá, yo te diría dos cosas. La primera es que en la Argentina uno tiene que tener una red de contención. Entonces, cuando vos decías la coalición cívica económica, no, yo creo que la coalición cívica tuvo durante toda su trayectoria dos definiciones muy importantes o tres, que para mí es la base de toda economía. La UAH. La primera es la UAH, ahí diste en el recuerdo. Que rápidamente se la apoderaron. Cristina, pero bienvenido sea. Sí, claro. Me nos hubiese gustado que digan, mire, hubo un proyecto de ley de una señora que se llamó Lirita Carrió, de otra señora que se llamó Lisa Carca, un señor Rubén Lobolo, que tuvieron esta buena idea y que ahora yo que estoy en el gobierno la voy a convertir en decreto primero, después fue ley, la votamos todos. La UAH, porque la verdad, uno no puede dejar en la banquina a nadie. No. Entonces, la primera es, Martín Tetás dice, los programas sociales, y la UAH es el más importante de los programas sociales, es como ese programa de emergencia, esa ambulancia que te dice, cuando vos estás mal, esto es lo que te va a venir a levantar. Ahora, no es la salida. No. No es la salida. Son menos de 6 mil pesos. Esa es la contención. Esa es la contención. Esa es la contención y es súper importante. Súper importante. La segunda es la de la educación y el trabajo. No son frases hechas, Pato. Cuando yo digo, ¿qué me permitió a mí tener lo que tengo? Y estoy muy contento con lo que tengo, a pesar de que no tengo casa propia, pero yo estoy muy contento con mi vida. ¿Qué me permitió? Porque fui a la escuela, porque mi vieja y mi viejo decidieron que yo tenía que ir a la escuela, porque me pudieron mandar a la universidad, y de ahí, además, me rompí el lomo. Entonces, ¿qué tenés que tener aparte de eso? El Estado te tiene que colaborar con algunas cosas, como con oportunidades, a UAH, escuela, universidad, la Argentina lo tiene, tenemos que sumarle calidad a todo eso, tenemos que sumarle realidad, por eso digo que cuando decimos que los chicos fueron a la escuela cuando no fueron... Hay que pagar muchos impuestos para eso, hay que recaudar mucho en impuestos. Y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Porque yo creo en una Argentina que en realidad son millones, millones, los que se levantan, tienen talento, hay que liberar la creatividad, hay que liberar el talento, hay que liberar las capacidades productivas, y que hoy están pisadas. Los impuestos te matan, las regulaciones te matan, los argumentos de que porque a uno le va bien tiene que pagar lo que no tiene, entonces pasás de que te vaya bien a sobrevivir y de sobrevivir a que te vaya mal. Esa lógica es perversa. Pero, Fernando, el aporte solidario no nos tocó a ninguno de nosotros, le tocó a un grupo minuto. Pero no estoy hablando... No, 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 pero esperemos, 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 porque no estoy hablando del aporte solidario. No, no, está bien, está bien, no, no. Estoy hablando de la ristra de impuestos, estoy hablando de la ristra de impuestos, que son fatales. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, por esto digo, ustedes me decían, bueno, pero digamos en qué somos diferentes más allá de los títulos. Ahora, cuando nosotros fuimos gobierno, firmamos con todos los gobernadores algo que se llamó pacto fiscal y acuerdo federal fiscal, que era un compromiso de reducción paulatina de los impuestos. Vino Alberto y subió 19 impuestos. Bueno, había que pagar la deuda. Paulatina de los impuestos, entre ellos los... Esperemos, esperemos, porque ahí vamos. Paulatina de los impuestos, entre ellos el peor de los impuestos, que eran los impuestos locales de ingresos brutos, pero también impuestos a la ganancia, también el impuesto a... Porque si no estamos en un círculo vicioso. Como dice también Martín Tetás, a mí me encanta Martín Tetás, porque es... Te explica contundente y simple lo que parece muy complejo. Sí, yo lo escuché desde el 2015 diciendo que llegamos al paraíso, entonces permítame que tengo mis dudas. Porque no me llegó nunca el paraíso, pero bueno, nada. Explica muy bien, coincido. No, al paraíso no llegamos. Por eso, por eso, por eso. Pero espérame, padre. Sí, sí, a ver. La madre o el padre, según como esté formada la familia de la economía, la madre o el padre de la deuda se llama déficit fiscal. También coincido, coincido. Porque vos emitís o porque vos te endeudás. Entonces, en este querido lugar que se llama Congreso de la Nación, lo que uno hace es, básicamente, para la economía, tres cosas gruesas. Después un montón de otras. Políticas de promoción, políticas de lo que vos quieras. Pero se hacen básicamente tres cosas. Se le dice a los ciudadanos qué tipo de impuestos van a pagar y quiénes. Es decir, cómo vamos a solventar los gastos de esa gigantesca caja. Después se dice cómo vamos a gastar. Y como el gasto no es infinito, aunque algunos diputados y algunas diputadas creen que el gasto es infinito, dale que va. Y esos son los irresponsables del Congreso Nacional. Hay algunos que creemos que tenemos que afinar la puntería y decir cuál es la prioridad, cuánto vamos a poner, con qué resultado. Porque la plata no es nuestra, es de la gente. Y la tercera que se hace es cómo hacemos para equilibrar la Argentina, que es una Argentina muy desequilibrada. Coincidimos plenamente. Tenés zonas productoras con mucho ingreso, tenés el norte grande muy postergado, yo vengo de la provincia del Chaco, soy un feliz residente de la ciudad de Buenos Aires, pero nunca me voy a olvidar del interior del país. Y en el Congreso uno no se casi tiene que olvidar de que viene de una provincia, pero legisla para la nación. Entonces, no nos tenemos que olvidar de que tenemos que equilibrar la Argentina. Pero la Argentina se tiene que equilibrar con responsabilidad y librando la fuerza productiva de este país. Lo que está ocurriendo hoy es que están ahogando la fuerza productiva de este país. Vinieron prometiéndonos una cosa y terminamos en otra. Del 2015 al 2019 también fracasaron muchos pronósticos, también. Digo, el segundo semestre no llegó y la inflación no se pudo terminar. Eso es lo que decía yo. Y el exceso de confianza también. Ah, por eso. Y el exceso de confianza también. Y si vos me preguntás, y si ustedes me preguntan si no aprendimos de los errores, no, efectivamente sí. Aprendimos de los errores. Ahora, voy a dar un dato que tiene que servirnos para sentarnos en serio a pensar la cosa de la salida. La cuestión de la salida. Desde el año 2010, no, perdón. Desde el año 2009 a la fecha, el saldo neto de creación de empleo formal registrado en el sector privado no crece. Totalmente, sí. No crece. Entonces, si no nos sentamos a mirar qué hacemos con las reglas laborales, si no nos sentamos a liberar fuerzas productivas, el talento, la capacidad, si no abrimos las escuelas, si no ponemos a los maestros frente al aula y a los chicos frente a los maestros, si no empezamos responsablemente a bajar impuestos, si no empezamos a perder energía y tiempo, no vamos a salir. Pero yo creo que sí vamos a salir. Coincido. Y una de las cosas que tenemos que resolver es por dónde salimos. Perdóname, porque algo dijo Facundo Manes, que fue médico de Cristina. Te pregunto, porque la verdad que acá cuando vos hablás con gente del PRO y gente del radicalismo, hay mucho vínculo con gente del frente de todos, particularmente con Máximo Kirchner. Yo no he hablado nunca con Máximo, pero dicen que habla con mucha gente. Digo, ¿es factible algún tipo de, no sé si acuerdo, pero reunión y diálogo después del 10 de diciembre con Fernando Sánchez en la Cámara? Ustedes me conocen y me conocen acá. Digo cosas bastante fuertes, pero las digo sin ofender, en el sentido de que si les molesta alguna verdad que digo, joro vence. Pero, y las digo, ustedes se acuerdan, yo me he cruzado con varios diputados, el debate para mí tiene que ser intenso e ir a fondo. Ahora, siempre hay que dejar el espacio para el diálogo y para el encuentro. Y a mí no me interesa tomar café, tengo un montón de amigos para tomar café, comer asado o tomarme un vino. Amigos no me faltan. Ahora, tiene que haber una posibilidad de, porque imagínate lo contrario, imagínense lo contrario. Claro, coincido. Que es, si vos empezás, si vos empezás un debate sabiendo que va a terminar en el desencuentro, estamos sonados. Estamos sonados. La Argentina de la síntesis no va a llegar nunca. Ahora, si vos me decís si yo soy un inocente, un naif, un crédulo, no. A la mayoría de los compañeros los conozco. Pero, preguntarte. Entonces, yo me siento sabiendo con quién me siento, pero tratando de poner un punto válido, intermedio, que le sirva a la Argentina. Preguntarte ahí también, Fernando. Ahora, si vos querés, si alguno me propone que se quiere quedar con el Ministerio Público Fiscal para garantizarse impunidad, si creen que somos todos iguales, los que se afanaron todos o los que vivimos de lo que ganamos, si creen que reventar impuestos a la gente y los que creemos que da poquito hay que ir bajándola, ¿da todo lo mismo? No, yo no creo que da todo lo mismo. Ahora, ¿creo que nos podemos sentar? Sí. Cuando a nosotros nos tocó ser, ustedes se acordarán, me tocó ser dos años diputado oficialista cuando Mauricio Macri gobernaba el país. Nosotros no teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras. A mí, junto a otros más, Silvia Lospenato, Mario Negri, Nico Mazot, Emilio Monzón, nos tocaba lograr el consenso. Nos tocaba lograr el consenso con los gobernadores. Teníamos que pasillear mucho esta cámara. Teníamos que redactar muy bien las leyes para lograr eso. Ahora, sacamos arrepentido contra la corrupción, sacábamos herramientas para lograr seguridad, sacábamos leyes para poder ayudar a desburocratizar el país y que la gente no tenga que hacer seis millones de trámites para poder dar empleo, porque la gente quiere generar empleo. ¿Sabés lo que me dijo ayer un pibe que tiene una sala de grabaciones de música de calidad? Me dice, estoy para tomar más gente y tengo miedo de tomar gente. Sí, es cierto. Yo no puedo escuchar esas cosas. Es cierto. Fernando, por favor, un minuto, que tenemos una pausa. ¿Se puede decir que el economista de Fernando Sánchez es Martín Tetás o no? ¿O es una exageración periodística esa? No, creo que hay varios. Creo que Martín es muy bueno, creo que La Kunza es muy bueno. Ah, está, está. Creo que somos varios. Es más, me parece que hay que buscar varias opiniones para saber cuál es la mejor idea. Exactamente. Bueno, enseguida Fernando Sánchez que vuelve al Congreso, llegó por primera vez en el 2007, segunda parte y preguntas pendientes de Amanda Alma y de Leo Fredes. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.